¿Por qué tengo que seguir trabajando? Porque debemos continuar con los cambios, con la transformación del país. No debemos paralizarnos. Si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus, lo que nos afecte lo menos posible. Decirles que estamos preparados. Es importante guardar la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa. Tenemos que salir adelante. Vamos a salir adelante del coronavirus. Vamos a salir adelante de nuestro país. Los mexicanos somos mucha pieza. Estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos con esos de pie. Esta crisis nos está dejando lecciones importantes. Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas. Más que los hospitales tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar. Y por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos. Tenemos que estar en nuestras casas. Tenemos que guardar la sana distancia. Y el coronavirus no es la peste. Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, los científicos, la sana distancia. Que estemos en nuestras casas si no son actividades fundamentales las que llevamos a cabo. Y algo que yo considero fundamental, básico, cuidar a nuestros adultos mayores. Y mi recomendación sigue siendo la misma. Que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias. Es un asunto muy serio. Es importante que todos ayudemos al cumplimiento de estas medidas. Si cumplimos todos, si la gente nos ayuda, como siempre, vamos a salir airosos de esta crisis, de esta epidemia. Yo reitero, esta enfermedad no se cura solo en los hospitales. Se cura si todos ayudamos.